La periodista Anibel Carrosario informó que fue diagnosticada con la COVID-19. La también miembro suplente de la Junta Central Electoral fue ingresada en el Centro Médico UCE del Distrito Nacional. Agradezco sus buenas vibras y oraciones, publicó la analista política en su cuenta de Twitter. De inmediato, la periodista nativa de San Francisco de Macorís recibió decenas de mensajes de solidaridad por la misma plataforma social en la que les desean su pronta recuperación. La semana pasada, la Junta Central Electoral había informado que el miembro titular, Samir Chameiza, estaba afectado de coronavirus. ¡Gracias!